... El rugby se caracteriza por generar un clima de integración humana, el famoso tercer tiempo, y para nosotros que nos visite el equipo de legisladores de Nueva Zelanda, de rugby, con nuestro equipo de rugby de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es un proceso de integración, pero también es un proceso que habla del mejoramiento de las capacidades competitivas del deporte argentino. El espíritu no es el hecho de ganar o lo importante, lo importante es la esmandad de los parlamentos, que esto es una idea que viene gestando desde hace un tiempo, de jugar muchos mundiales parlamentarios y conocerse para tener distintos tipos de relaciones, que no pasa solo por el rugby, sino pasa por nuestra parte, pasa por hacer un trabajo solidario, por hacer un trabajo lo que es fuera del campo de rugby. Es una buena oportunidad para conocer la Argentina, estar acá y poder compartir esto que es el rugby, que es un deporte que no es el principal en la Argentina, pero está creciendo cada vez más y poder compartir eventos culturales en común entre ambos países. Sí, el deporte es una excusa, el partido es una excusa. Realmente lo que importa y el objetivo cuando empezamos este proyecto es conectarnos con compañeros parlamentarios de distintas legislaturas del mundo para intercambiar con distintas culturas, experiencias y recorrer otros países y que ellos visiten la Argentina y de esta forma integrarnos.